Puede que los micropagos tengan una reputación mayormente negativa en las conversaciones sobre la industria del videojuego, pero lo cierto es que sigue siendo una forma muy efectiva de monetizar videojuegos a largo plazo. Prueba de ello son los 1.200 millones de dólares que Activision ha conseguido mediante este método en su último trimestre fiscal. La cifra se ha dado en la última presentación de resultados de la compañía frente a los accionistas de la misma y es casi mareante comprobar que es un incremento de un 69% frente a los beneficios del mismo trimestre en el año pasado, cuando la cifra era de 709 millones. Aún aporta más contexto comprobar que los ingresos generales de la compañía en este trimestre han sido de 1.950 millones, lo que hace patente que la mayor cantidad de dinero no ha venido por la venta de videojuegos, sino por los micropagos de los ya lanzados. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que en estos tres meses los lanzamientos destacados de la compañía han sido Crash Bandicoot 4, It's About Tiny Tony Aux Pro Skater 1 más 2, dos títulos que poco tienen que hacer frente a los micropagos de la saga Call of Duty a pesar de su buena acogida. Pronto llegan grandes lanzamientos para la empresa, como Call of Duty, Black Ops Cold War y la expansión Más Allá de la Luz de Destiny 2, así que las cifras del presente año fiscal van a pegar un subidón importante en las próximas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!